Calles y caños rotos. Asunción se deja ver así, sumergida en cráteres que significan un peligro. Barrios populosos como Sajonia se ven afectados por esta realidad. Varias son las calles de conflicto. En Juan de Garay, entre Orihuela y Calaá, existe un enorme bache con agua servida. La situación se empeora en Rui Díaz de Guzmán y Orihuela, ante la existencia de un caño roto en la esquina de un centro de salud. En estos lugares, los olores nauseabundos que salen de los pozos ya no son motivo de preocupación, sino el miedo al dengue. Este ovo viene de más o menos de tres cuadras de arriba. Viene acá, pero mucho tiempo ya hizo que está así. Ahí mismo está en dos partes, agujeros grandes. Ya se está pasando, acá hay materia fecal y eso hay veces. A mi mamá le agarró dengue dos oportunidades, por eso que constantemente estamos denunciando, pero no nos hacen caso. Este hace tres semanas más o menos que está así. ¿Y qué dicen desde la ESAB, desde el municipio? La verdad que se cierra, pobrecito, cierran. Una semana después ya revienta otra vez. Si no, es un lado, otro lado. Esta misma situación se registra en zona del Mercado 4, en donde muchas calles que funcionan como alternativas de desvíos, se ven así. Constantemente informamos. Denuncian. Llaman, pero nadie nos... ¿Dónde llaman? ESAB se llama. Vecinos siguen esperando que algún representante del gobierno ponga fin a este caos.